El analista político Edgar Parrales dio a conocer que el fenómeno de elecciones primarias nunca ha existido en el país y hay una voluntad de hacerla, pero dada las circunstancias, era imposible realizarla, por lo que se han optado otras alternativas para la selección de candidatos. Unas primarias pueden darse ya sea a nivel solamente del partido político, entre sus miembros o componentes, o se puede hacer abierta de manera que se permita que el público en general opine. En general el primer procedimiento es el que suele usarse, ¿verdad? La gente, los candidatos se presentan y entre el electorado del partido pues deciden a quién le dan su simpatía. Bueno, eso es una, yo diría yo, un expediente que está pendiente en Nicaragua para cuando tengamos mejores condiciones, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, la Alianza Ciudadana tiene previsto en su organización que la selección de candidatos se pueda hacer prea consulta o entrevista o la primaria, ¿verdad? Pero la primaria está descartada. Quedan las otras dos opciones. La coalición nacional no ha dicho exactamente qué opción va a tomar, aunque sí también contempla las mismas posibilidades. Yo tengo entendido por lo que han dicho algunos voceros de la coalición que en estos días próximos, posiblemente en esta semana que viene, ya ellos van a anunciar cómo va a ser esa selección de candidaturas. Para Alianza Besano, que en el país hayan surgido varios precandidatos a la presidencia. De esta u otra manera, en cambio, digamos, se hace más diversa y la gente tiene más posibilidades, más opciones de escoger. En ese sentido, en ese sentido, es más bueno. Yo veo por qué vamos llegando a esa recta final. Espero, porque hay indicios, ya hay pasos caminados al respecto de la unidad, ¿verdad? Y espero que antes de que empecemos ya el periodo electoral que empieza ahora en mayo, ya hayan las distintas agrupaciones hechas o tomado la decisión, tomada la voluntad de unirse para presentar un solo candidato. Noticias 12, Darlin Tellez.